Gracias por ver el video De matarse en el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez Con una moña fugaz O sirviendo una pared Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días Bienvenidos a Pasión Deportiva TV A través de la pantalla grande de Itel TV Estamos aquí para analizar lo que ha sido Una fecha más del fútbol de la Liga de Chajarí Ahora sí, de a poco se va soltándose margen Se va extendiendo el parámetro a decir Qué equipo encaró bien el campeonato Y aquellos que no lo pudieron hacer Fecha que ha marcado el último domingo Condicionante quizás canchas blandas Pero el día espléndido para vivir una jornada más De la Liga, como dije, quizás Ya te da la pauta de hablar de ciertos equipos Algunos que entre comillas se han cortado Otros que están a mitad de tabla Y aquellos que todavía no han podido pisar con el derecho En el campeonato Mariano Jiménez 2019 Aquí en Pasión Deportiva estamos para analizar Toda la fecha y lo que se viene por delante Haciendo un poco de futurismo Respecto a las presentaciones que hay Tanto a nivel local porque hay modificaciones En cuanto al día y horario quizás Para la fecha número 5 Y también obviamente lo que tiene que ver con La Copa Provincial Este fin de semana, el próximo Arranca la Copa de Entre Ríos Albel Martínez Garvino Y que obviamente tiene dos representantes A nivel local, provincial Y obviamente cabe destacarlo Para poder analizarlos Respecto a lo que han mostrado En este comienzo del campeonato Jugado cuatro partidos No estoy solo, siempre estoy acompañado Muchachos, Ale, Lobo, Patín Buenos días Muy buen mediodía para vos, Facu Para la mesa de trabajo aquí Para Patín, para Lobito Y obviamente a todos los televidentes Que están del otro lado Felicitar a todos los académicos Que están del otro lado Que han festejado su título número 18 Hemos visto una caravana Para mi gusto Sorprendido por la cantidad de hinchas He visto un cráneo De un hincha de Racing Sí, sí Se ha expresado Se ha expresado en su máximo nivel Yo he visto lágrimas también ayer Bueno, lágrimas Lágrimas más Sí Lo del cráneo ya Puedes enterrar el cráneo de tu abuelo Porque es hincha de Racing Para que reviva el momento Y algún problema Algo único Pero bueno, felicitaciones a todos los hinchas de Racing Que están del otro lado Si bien nosotros no tocamos la Superliga Me parece que es importante mencionar El logro del Chacho Caudet A Lisandro López Que es el goleador del torneo Con 17 tantos Un equipo que ha convertido más de 40 goles Y ha recibido solo 15 Y nosotros nos apostamos aquí En la fecha número 4 de nuestro fútbol Por suerte En el final de la transmisión Aparecieron los goles en nuestro partido Pero ha sido una fecha La más goleadora Podría así decirlo Porque hay resultados Que nos llaman mucho la atención Si bien uno puede especular O con la victoria de Vélez Me parece que en un clásico En la perla del sur correntino Como venían los dos equipos Encontrarnos con 8 goles Y con 6 de un lado Y me parece que llama la atención ¿Cómo te va luego? Buenas tardes Buenos días Como siempre digo Facundo Para vos, para Ale Para Patín La audiencia bien Me va bien Con respecto al partido De la Copa de Entre Ríos Seguramente se va a jugar el domingo Facu Y la fecha que viene El día sábado A Cancha Cari Si, la Copa de Entre Ríos Está confirmado Si, si Es calendario oficial Ya de antemano ¿Horario también? Horario se especula entre Se puede jugar En torneos provinciales Y nacionales Entre las 15 horas Y las 18 19 a más tardar Entre ese margen Tiro federal El local El anfitrión En este caso Tiene la oportunidad De decir a qué horario Se juega Pero entre ese margen 15 horas Según lo que manda La federación Entre Ráneas de Fútbol Y desde arriba El consejo federal Entre las 15 horas Y las 19 horas Como mucho En 13 horarios Tiro puede elegir Siendo el anfitrión Pero seguramente El horario Por una cuestión de paralelismo Con el resto de los partidos Habitualmente se juega 17 horas Exactamente Eso estaba por decirte Facundo Y el técnico me ha dicho Ayer De tiro federal Que se va a jugar el domingo Así que la fecha de acá Seguramente el sábado Bien Bien ¿Cómo te va Patín? ¿A qué le está cargado goles? ¿Cómo le va? Menos mal que no relató No, no Estoy lejos del relato Apenas algunos informes Bien Lunes Buenas tardes Principalmente Contento de venir A poder Transmitirle Todo lo que hemos Recabado ayer Como información Sí Con algunas Este Alguna sorpresa Tal vez Del resultado De De Mocoretá Hacia su Tradicional rival San José Obrero Y la goleada Que le propinó Este Vélez a Santa Ana Un golpe duro ¿No? Yo te iba a preguntar Porque rápidamente Nos vamos a meter Para analizar Tenemos Los 7 goles de Vélez Frente a Santa Ana En la voz de De Reinaldo Vamos a A comentar Además lo que ha sido Porque Si bien es un momento Son 7 goles Es un partido Estos 7 goles Para Vélez Significan 3 puntos Una derrota importante Para Santa Ana Hay que ver el después ¿No? Cómo maneja Esta victoria Vélez En la semana Pero sobre todo Cómo maneja Santa Ana La derrota en la semana Creo que es más clave Ale decía ayer Y te lo pregunto ¿Es un resultado Saca técnico Este 7 a 0 Fecha número 4 Golpear Tassi Sabiendo de que En el campeonato Todavía no ganaste? Yo pude Observar Bastantes cosas Ayer Con respecto a la derrota Porque cuando uno Va a la cancha Espera de que Vélez Pueda llegar a mantener Ese nivel Que viene mostrando Pero Teniendo en cuenta Los antecedentes Del rival No espera Una semejante goleada Si hablamos de la derrota Si hablamos de la derrota en sí Creo que la gente La gente de Santa Ana Un detalle para remarcar Aplaudió al equipo Ese es un buen síntoma Bien Aplaudió Apoyó Apoyó Lleno de bajas igual Entre comillas Cuatro jugadores Cuatro jugadores Yo creo que De todas maneras Como para sintetizar Un poco El análisis De lo que vimos ayer En los primeros Hasta los 40 minutos Fue un partido parejo Vamos a ver las imágenes Vamos a ver Vélez Santa Ana Este 7 a 0 En la cámara Que tuvimos Ahí en lo más alto De Héctor Bengoa Cabina Que te da El parámetro La cancha Había llovido el sábado Se especulaba un poco El domingo Algún Y otro Milímetro El domingo Temprano A la mañana Pero La apuesta de la liga Por quedarse Y mirá el sol esplendio Pero bueno La cancha Siempre es la que La que banca todo Y lo vemos a Patín Ahí tomando la fotografía Me imagino Patín un campo de juego Que pudiste recorrer ¿Y cómo lo sentiste? Muy pesado Muy pesado Muy pesado Creo que le costó Un poco más A Santa Ana Se notó El estado físico Que tiene Vélez Ahí está Mirá El primer Eso fue Antes del gol Fijate vos El gol fue A los dos minutos A segundos entonces O sea que a segundos Ya Vélez anunció El primer gol Mucho juego colectivo Muestra Vélez Que viene Cheche ahí En los pies En los pies de Olier Ese es el primer gol Excelente Ahí está Mirá Que viene el pase Cheche Todos golazos Todos golazos Para aquel hincha de Vélez Que está del otro lado Del televisor De la pantalla Solo quedó Y destacamos en la previa Al partido Aquí en la preproducción Que importante Ha sido este refuerzo Porque si bien Fue un 7 a 0 El que abre el camino A la goleada Es el refuerzo Y es alguien que viene De convertir también Patín Sí exactamente Es un jugador Es un jugador Que es muy protagonista Porque la pide a todas Hace la función De lo que se le pide Y para lo que se lo trajo De hacer el Cómo es el Generador del juego De Vélez Al igual que Lobato Nicolás El 10 de Santa Ana El 10 Impresionante También en el primer tiempo Hasta que El partido Tenía oxígeno También Jugaron con Similares características Con los dos Con enganche O sea Cuatro defensores Ahí viene Es una réplica Fijate lo rápido que sale Pelota rápida Para el topo El topo está muy bien Muy rápido Bueno Todo Vélez Está bien En los físicos En los mentales Tres delanteros Tres delanteros Que te conviertan O que estén Bien con el gol Creo que Sí Hicieron seis goles Entre los tres Exacto Y uno jugó medio tiempo Menos de medio tiempo Ahí hay otra para Vélez Es lo que decíamos Una constante El ataque de Vélez En este compacto Ya hemos visto Si vamos a un ping pong Cuatro situaciones De Vélez Una convertida Y hasta el momento Poco y nada De Santana En estos primeros minutos Que decías Patín Pero vos mencionabas Que estaba parejo El partido Sí Hasta los 40 minutos Donde después Se anota en el marcador Ahora vamos a ver El segundo gol En los pies En la cabeza En la cabeza Del topo Tamay De buena producción También De buena gestación Los goles de Vélez Hasta ahí Hasta el segundo gol Le dio batalla Hasta Hasta que cayó Anímicamente Porque en dos goles Vélez le metió Ahí viene el gol Primera ¿O no? Observamos también El detalle De que Qué importante Para el Tata Gómez Esto de Ibanar victorias consecutivas Porque Si bien uno dice Y a partir de la derrota Acá pedí un penal ¿Qué viste Pati Neneza? Ahora con la cámara lenta Vamos a observar En detalle Lo que es la jugada Contra Ponzoni Sí Hay una pierna elevada No sé si Termina provocando El penal Siempre hay que analizar El contexto Hay dos jugadores Del equipo linegro Que piden Quien levanta La pierna derecha Si hay contacto Es penal A ver Y la pierna elevada Está Para mí hay penal Puede ser Puede interpretar Como Jugada peligrosa También Porque hay contacto Para mí hay penal Para mí Eleva la pierna Puede ser Jugada peligrosa Porque no Para mí no es penal Eso Porque Está bien Tiene que decidir En milésima de segundo ¿No? Referí también El delantero Va a buscar la pelota Con la cabeza Usaron tiempo Para refrescar ¿No? Sí, sí Mirá vos Porque en tiro No lo hicieron Sí, lo hicieron Y la verdad Que fue muy Apropiado Aceptado La decisión De Arce La vez Ahí está Mirá 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 cómo le cambia La dirección Aparte La ve La ve Venir a la pelota El topo Abre los ojos Y pone la pelota Donde él quiere Porque se nota Que le pega el cabezazo Te voy a preguntar Más como delantero El topo en la semana Salía Decía A mí no me importa Hacer el gol Me importa que el Chechi Lo haga Bueno, si entra Alan Lo mismo Quiere que el Chechi Es el goleador del equipo Sí Y de hecho Lo es también Del campeonato Pero Qué importante Es para un delantero Marcar también Y la manera Que lo hace el topo Porque siempre Metiendo Esa diagonal Aquí van a pedir Posición adelantada Del Chechi Pereira En el tercer gol La vamos a ver Detenidamente Para mí no lo hay Para mí parte justo Para mí Buena definición De sur Bueno Ahí van 43 minutos Del primer tiempo Y bueno Se resolvió el partido En esos primer días Se terminaba Al primer tiempo Y lo expulsan A Hidalgo El jugador número 4 Del equipo aburinero Y ya Como que empezaba A cerrar el El resultado Victoria 3 a 0 Un jugador de más Y sigue la situación Y para Males Para bienes de Males Mejor dicho Para Santana Aquí está la roja Hidalgo Hidalgo Ex Ex Independiente A ver No sé si el jugador Espera por ahí perder Creo que no Y en ningún ámbito Pero cuando el equipo Viene jugando mal Viene flojo No ha podido ganar Se siente en un partido Así goleado Superado O por como viene También dice Bueno es una más Es una consecuencia De lo que venimos Sufriendo Es una más Y bueno Vamos a la semana Estoy pensando más En el martes Que tratar de contar En el partido ¿Cómo se sintió El jugador De Santa Ana En pleno partido Después del 3 a 0 Quizás Porque ahí estábamos En el primer tiempo Simplemente Y en el después Y lo que pasa Que te limita Limita Al entrenador Porque tuvo que sacar A Tuvo que ponerlo A Como es A Facundo Lobato De 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 enganche Como estaba jugando De volante Siguió jugando Con dos delanteros Pero con Con tres volantes Y cuatro atrás Le sacó El enganche Pero bueno Para colmo Vélez Arranca El segundo tiempo Y hace Convert Convierte A los tres minutos Del segundo tiempo Y ahí bueno El estado anímico Del jugador Cae Es un golazo Esto Toque por todos lados No El Chachi Perera Al ángulo Uno de los mejores goles Tremendo De lo que va De campeonato Pero por toques Patín Vos hablás Porque es Es difícil decir Juega bien Vélez Porque todo el mundo Rápidamente Y te dice Pará Que van cuatro fechas Pará Que después En cuartos de final Es otra cosa Pero jugar así Tocar de un lado al otro Mirá en cámara rápida Vuelvan hacia un lado Van a jugar al cinco Descárgase el costado izquierdo Ocho Nueve Diez Once Doce Trece A un toque Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete No una locura Pases Increíble Está bien El partido Ya estaba Tres a cero ¿No Patín? Ahí iba tres a cero Ahí donde juega El estado anímico Del que tiene la pelota El que tiene el resultado Y el que no lo tiene Obviamente O sea Se dan dos polos opuestos Pero Igual Este Hay que justificar Porque Vélez La propuesta futbolística La viene Implementando Desde el minuto cero Desde el primer partido Y bueno Se está dando A las A las clara De que El juego Que impone Vélez Cada vez Es más preciso Es más conciso Es más Incisivo Esto es increíble Patín El topo No sabía Qué hacer Con tanta libertad Que se nubló Qué hacer Con tanta libertad Me gusta esa frase Fijate también Que siempre hablamos De que el delantero Es egoísta También tenía para definir Y como que están Entendiendo el mensaje De que no importa Quién haga el gol Sino que sume Para el equipo Y eso es importante Muchas veces Hemos visto que Y escuchamos Que el delantero Tiene que ser un poco egoísta Aquí podemos observar Una dupla del topo Y el chiche Que se entiende perfectamente Hasta el momento Sí, porque justamente No solamente lo dicen Los chicos Sino lo hacen Se nota Lo que dicen En las declaraciones Lo hacen Porque se nota Que está el equipo El grupo humano Está fuerte Y eso es lo que me parece Que es el secreto De este equipo El primero de Alan Bueno Si algo necesitaba Este vele Era un as bajo la manga Que puede ser Esta variante Del ex independiente Jugador muy importante Usted fíjense Que no hemos criticado Al arquero Ninguno de los goles Porque no tuvo La culpa Mucha virtud Del delantero Es mucho Ahí está Fue mucha La Como es La presión La precisión Del delantero De cada jugador De Vene El delantero Acá viene el otro Mirá Un poco displicente También la defensa En un momento Vamos diciendo Ya quiero que termine Por eso digo Esa actitud De bueno De tratar Para mí En el análisis general Me parece que Santa Ana Tendría que haber Para mi criterio Retrasado un poquito Retrasado un poquito Las líneas Para no No exponerse Para que Vene le meta Siete goles No, no, no De un nivel El Chechi Y el Topo Entendiéndose Como si hace Veinte años Jugaran juntos Impresionante Acá van a pedir Posición adelantada No hay Sí, para el número dos Albornoz No, pero no hay Y este es el último gol Está a la frutilla Del postazo De Alan Esmitarello Que puede ser una variante Para este equipo Incluso Si bien los dos delanteros Están muy bien Hablamos del Topo de Tamaghi El Chechimerega Es una alternativa El Alan Enganche Y bueno Y falta el Chapa también Chaparrón no jugó Jugó en reserva Jugó en reserva Jugó en unos minutos ¿Qué tal? No lo vi Porque cuando llegué Ya lo habían sacado Bien, bien Que perdió La reserva De Vélez 2 a 1 Pero bueno Es muy justificado Lo de Vélez Creo que se asienta En el campeonato Inspira Respeto Hacia los rivales Me parece que eso Es un Algo para resaltar Se habla Creo que Moretti Este Está preocupado Pero también es Él dice que le faltó Jugadores Que son los soldados Que él Considera que son Los titulares Pero La derrota De haber perdido Por tanta cantidad Es como que Es como una vergüenza Para el pueblo ¿O de dónde puede sacar Este Santadana Fuerzas para recuperarse? ¿De dónde puede agarrarse Santadana? Del grupo No hay otra Porque a ver Desde lo futbolístico Ha demostrado Que con los mismos jugadores Salió subcampeón Dos años O sea que hay que Fortalecer el grupo Inclusive ha incorporado Y claro Bueno Ponsoni Jugó un muy buen partido Es que Ponsoni Viene jugando bien En Santadana Muy bien Muy bien Muy bien Tal vez le falta Lo que siempre Le hemos Remarcado Que es la definición Pero a la hora Del pivoteo Y jugar para A veces se tira Unos metros atrás Y hace las veces Lanzador Muy claro En los pelotazos La verdad que Juega muy bien Pero bueno Le faltan los goles Si no hacen goles Es muy difícil Que se pueda salir De este pequeño Bache que tiene Santadana Vamos a repasar Resultados que se han dado En esta fecha Número 4 Liga de Fútbol De Chajarí Que ha dejado La fecha Con más goles Si, sin duda En el campeonato De lo que va en este Torneo Mariano Jiménez 2019 Empezamos por el clásico En la perla del sur Correntino San José Herrero Recibía a Mocretá Mocretá Que no había conseguido Sumarda 3 Y que mejor oportunidad Que el clásico Los autores de los goles Para el equipo Visitante El equipo de Juan Pérez Agustín Gutiérrez Jonathan Taz En dos oportunidades Fusen Eco Ariel Gómez Y Romero En contra Los goles Para el equipo De Carlitos Ramos Jonathan Martínez Y Aníbal Soto que es uno De los goleadores Del torneo del partido Mencionado Recientemente por Patín 7 a 0 La victoria De la Biazulada Sobre el equipo Aurinegro Enzo Olier Chechipreria En dos oportunidades Rodrigo Tamay En dos oportunidades Y Alan Esmitarello En dos oportunidades Frontera Cosecha su segunda Victoria consecutiva Fue 2 a 1 Frente a San Clemente Los autores Los goles Benites Y Barrientos Para el equipo Del Oeste Para San Clemente Sergio La Monita Leiza Tiro Federal Partido de transmisión central Victoria de la Máquina Roja 2 a 1 Marcelo El Pelado Viniti Y Iván Peliquero Los autores Del equipo Del Bosque Y para Ferrocarril Facundo Velo La ley del ex Se hizo presente El descuento En el equipo Del Bocha Paoli Independiente Santa Rosa Empate 2 a 2 Abría el marcador Martín Balingre Volante del equipo De Juan Pablo Perini Y con un gol En contra Guillermo Terruzzi Marcaba el 2 a 0 Parcial Remontada En primera instancia El Rafa Benítez Y se redimió El Mariscal Convirtiendo Un gol Del empate 2 a 2 Entre Independiente Y el equipo Rojo Y Verde También Gran despedida ¿No? Para él Gran despedida Para Hernán Percara Un pequeño homenaje También En la institución En la colonia Oficial número 1 En el origen de Itatí 2 a 2 La victoria No se pudo dar Para la despedida Para que el festejo Sea completo Pero Hernán Percara Se anotó en dos oportunidades Gonzalo Maidana Nuestro amigo Empezó con el pie derecho Desde la titularidad Y Miño Los goles del equipo De El Pintado Blanco Me dijeron que El Pintado Blanco Quiere volver a jugar Sí ¿Puede ser eso? Sí, puede ser Sí Puede ser Ah, pero se puede Puede que el técnico Que haya firmado Como técnico Sí, no, no, no Sí, puede ¿Puede? Sí, 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 puede Puede jugar Bueno Lo que no lo veo bien Hay que ver si sigue Sigue entrenando Si el jugador sea un entrenador Ah No, no No, lo que debería pasar En ese sentido Es que alguien se haga A cargo del equipo Claro Y que El Pintado Pase a ser jugador Coincido con vos No puede ser las dos cosas Sí Vamos a Tiro Ferro Partido que estuvimos ahí Como transmisión central Victoria del equipo Del Toro Lonardi 2 a 1 Lo hizo sobre el del Bocha Camino Esperando 7 días Maniatando esta ilusión De la Copa De Entre Ríos Porque el próximo Fin de semana Estará debutando Y qué mejor Llegar al entrenamiento Del día martes Al del jueves A ultimar detalles El día viernes Con un triunfo Del lado de Ferro Una derrota Que deja Mucho análisis Desde lo táctico Un equipo Que necesita Variantes Le ha costado mucho Después de La lesión de Martins Se desfiguró La defensa Y obviamente Esperando que Aparezca el 7 O el 10 Ferro Pueda resolver El partido Pero cuando Tenés en frente Un rival Que no se desespera Por convertir Y ese rival El estilo federal Pasa lo que vamos a ver En lo más alto Del Víctor Cres Un escenario Espectacular Las mismas condiciones Climáticas Que en toda la región Uno especulaba Que iba a ser un partido En el que lo físico Iba a resaltar Por lo técnico También el desgaste En cuanto a lo climatológico Pero bueno Nos apuntamos En lo más alto Y uno en la prega Decía Un ferro Que viene invicto Un tiro Que viene invicto También Que tiene la cabeza En la copa Entre Ríos Como doble competencia Uno especulaba Que con los nombres Mínimamente Buen juego Y vamos a ver Y nos íbamos a sorprender En los primeros 45 minutos Se le llenó En pleno partido Leo Fochesato Uno Si bien es una molestia Es más El cambio Fue por precaución Más que por Una cuestión de exigencia muscular Del jugador Es para prevenir ¿Llegará el domingo? ¿Llegará la copa? Si, si Es como decir Facundo Él ya me contaba El técnico No es cierto Que ya venía Con esa pequeña molestia Ya la tiene hace años A esa pequeña molestia Por eso hizo el precalentamiento No sintió nada Y entonces Fue de la partida Pero Es así Cuando estás En precalentamiento Quizás no te pase Y ahí en pleno partido Lo que le pasó a Es una lectura Que debe hacer El Toro Leonard De cara a la Copa Ante Ríos Porque en la ciudad De Chajarí Y en la Liga Nos conocemos todos Pero vos al enfrentar Un equipo Que no conocés Que es el debut Y tener un cambio menos Al principio del partido Se lo preguntábamos a él Y él dijo Bueno Si apostamos a él Porque estaba bien Pero teníamos en mente Algún cambio Mirá el remate De Enrique Troncoso Que descuelga Juliano Estraba Volando como Fantástico la atajada Buffón En este caso Descolgando del ángulo Mirá En la transmisión No sabíamos si elogiar La pegada de Enrique O la atajada de Juliano Los dos Los dos muy bien Yo creo que en los goles No tuvo nada que ver Juliano A pesar de que El primer gol Lo encuentra tapado Y después en el segundo gol Bueno Entra Iván Solito Solito Pero la tapada Que le hace a Fernando Sosa Es impresionante también Se dan el tiempo necesario Cuando el espacio no sobra Quienes lo crean Son los jugadores de tiro Federal Recién Sebastián Troncoso Para Iván Iván definía Tapaba bien Bordón En la puerta del área Remate de Troncoso Tres dedos Y la pelota Muy lejos Mala salida Floja En este caso Estraba En lo aéreo Pero pocas aproximaciones Había Aquí van a pedir Hay una caída De un jugador de Ferro De Bermani Ahí van a pedir Penal Bueno Un primer tiempo Que no dejó mucho La verdad Que un partido Donde la pelota Pasó más por Por lo aéreo Que por el suelo Es que si vos tenés En la cartelera Del cine Te dice Tiro Ferro La gran película Comprás Alquilás Alquilás Sí Sí Alguna Sosa Te sentás a mirar Pero a Sears Te digo que Son de esas películas raras Igual que tiene La Liga de Chajarí Para tener en cuenta Tiene lo distinto Esperaba un poco más Facu Ferro Esperaba un poco más También de Axe De la Pasión Que no se lo notó Para nada Y ahí es donde Ferro pierde Porque no le llega La pelota al Sopa Si Piñón No anda No le llega La pelota al Sopa Falta de Mario Bordón Que ya estaba En el campo de juego También la lesión De Mariano Martins Hizo De que Ingrese Mario Bordón Insisto No tiene defensores Ferro Carril Y para mí Con el ingreso De Mario Bordón Quedó mal parado Atrás Ferro Carril Lo pudo sostener En un principio Pero después Obviamente Esto obligó Y debería haber cambiado Acá El primer gol Después de un córner Un despeje que queda Boyando prácticamente Cerca del punto Entre el punto penal Y la media luna Le queda al central Que no es delantero Pero que A la hora de anotarse Con los goles Una muy buena definición Fijate que la pelota Ahora no hay nadie con él Pero fijate que la pelota Nunca pica De aire Pero no hay nadie con él Y sabe que el único Ahí Mirá el pelado Le queda una ahí ¿Sabes qué? La bóscala adentro Claro Nada que reprocharle A Julián Ostrade En esa situación Para mí en los goles No tuvo nada que ver Una para Esta es la tapada Que No, acá hay una pierre Oxide Para mí no hay Oxide En esta Y en esta va a ser amonestado Sebastián Troncoso Por reclamar la situación Y aparte tirar la pelota lejos Cuando tiro estaba Necesitado Para mí tampoco Tampoco había Oxide No, no, no Cuando partes atrás de la pelota Quizás en la cámara Obviamente tomar El que está adelantado Es Fernando Pero nunca participa En las jugadas Pero uno que Claro, uno que tiene Quizás obviamente La oportunidad de ver El panorama Si es de cabina No estaba en posición adelantada Segundo gol para tiro federal Abajo Iván Peliquero Se la lleva con el muslo Trata de acomodarse Quedó incómodo Pero definió igual Y el 2 a 0 para tiro federal Pestejo particular Casi dedicado a A la hora de la Ahora la definición Mano a mano ¿Es el jugador De la liga más Desequilibrante En el mano a mano A la hora de la definición? Siento que Iván Peliquero Es menos predecible Que cualquier otro Definidor Sabemos del Sopa Y sus condiciones Que son óptimas Hemos visto grandes goles De Vélez Recientemente Pero creo que En el mano a mano Es uno de los jugadores Más determinantes De la liga El descuento Responde bien El Mora en la primera Creo que intentó Sacarla Al córner Sacar con los puños Hacia atrás Hacia adelante Pero le quedó Hacia arriba Y el descuento De Facundo Velo No lo grita Por su pasado En la máquina Exactamente Pero bueno Ferro necesitaba Este descuento Esto fue cerca Del minuto 43 Sobre el final Es muy malo El despliegue Del Si él sale con el puño Es otra cosa Claro pero Ahí está Fernando Sosa Que viene aquí ingresado Quien también Hubo poca ayuda Del defensor Y acá Tapadón de Estraba Tremendo Sobre Fernando Sosa Sobre Fernando Sosa La hace bien Se toma un tiempo más Para acomodar Para su pierna derecha Tiene todo el arco de frente Creo que se apuró un poco Se tomó el tiempo Para enganchar Mirá Y acá hay otra Pero Estraba Contiene muy bien El arquero del Ferro El Mora también Tuvo su partido Ahora vamos a ver El partido de los arqueros Pero se han destacado Siempre decimos Que por ahí Cuando aparecen los arqueros Es porque Hay muchas situaciones Pero no tan claras O en fin No hay goles En este caso Hubo pocas situaciones Pero grandes apariciones De los arqueros Exactamente Vamos a ver a los arqueros Tanto Edgardo El Mora Ruiz Como Juliano Estraba En la tarde de ayer Se destacaron Más allá del resultado Más allá del triunfo De tiro sobre el Ferro Aparecieron De ninguna manera Lo que le podemos destacar A Juliano Estraba Es que a la hora De descolgar los centros Es muy seguro Fijate que en esta situación Tiene la marca Del pelado Para definir Y enseguida Aparecen sus manos Para controlar Parece que es uno De los grandes refuerzos Que ha tenido el Bocha Y que le va a traer Muchos más soluciones Que inconvenientes Vemos una pelota Apuesta a sacarla Del área Entre Leonardi Y en este caso Los dos arqueros Y el tercer acorde Seguramente va a ser Gran Vila Juanchi Juanchi De hecho necesita Tres arqueros La lista de buena fe Tiene varios puestos Por rellenar Destacar Facu El transmisión Me pareció muy interesante Lo de Cutro Que entró desde el segundo tiempo Fue un jugador La actitud que le puso Coincido con vos En que por ahí Es alguien que la pide Y que vos Cuando estás perdiendo Y alguien que entra Con esa intensidad O esa iniciativa Me parece que es Una inyección anímica Tenía un jugador menos Hay una jugada Que no está en el compacto Donde el Sopa Termina recuperando Una pelota de área a área El despliegue Que tenía el Sopa No ha podido convertir Por eso te digo Que el planteo defensivo De Ferra ayer Si te baja a defender El Sopa Pampillón Una jugada Un mano a mano Porque el Sopa Está en la mitad De la cancha Claro Le queda más cerca La jugada No le llega la pelota Vamos a repasar números Que ha dejado En este caso Posiciones generales La tabla De posiciones De la Liga de Fútbol De Chajarí Jugado cuatro partidos Tenemos a Vélez En lo más alto De la tabla Doce unidades Tiene Vélez Doce unidades Porque son cuatro partidos Exactamente Consecutivos con victorias Tiro tiene diez La Florida tiene seis Al igual que Frontera San Clemente Y mirá dónde está La Florida Frontera San Clemente Tres equipos Que el año pasado Quedaron afuera Mocoretá tiene cinco Cinco independiente Cuatro Ferro Cuatro Lecano Sanjo Sobrero tres Santa Rosa dos Conquistadores uno Y Santa Ana Y Santa Ana Una unidad Fijate la diferencia De goles Que empieza a cosechar Vélez Fijate el campeón Y el subcampeón Sí Último Y penúltimo Primero mayo Que ya quedó libre También es una Es como sacarse Un peso de encima Sumado a que venía De perder frente A Frontera Ahora tendrá La posibilidad De salir adelante Repasamos Las zonas En cuanto a grupos Cómo están las posiciones En la zona A Llama la atención Es decir Frontera es el líder De la zona A Con seis unidades San José Sobrero tiene tres Y Santa Ana una unidad En el grupo B Ahora sí Vélez con doce San Clemente seis unidades Independiente cinco Y Santa Rosa dos En la zona C Tiro Federal diez La Florida seis Y primero de mayo cuatro Una de las zonas Donde más ha cosechado puntos Y en la D Mocoretá cinco Ferrocarril cuatro Y un Conquistadores Que cosecha Una sola unidad Una zona donde Están ahí nomás A ver ¿Quién es el que Que sacó más En diferencia? En los puntos Uno dice rápidamente Vélez Pero una cuestión futbolística ¿Quién es más alcanzable? ¿Quién es más alcanzable? Es un equipo que Claro o sea Es más alcanzable para O conectar Ferrocarril Conquistadores por ejemplo Para la Florida Tiro Federal Que es San Clemente Para Vélez por ejemplo Para Independiente quizás no Para Santa Rosa Que tiene que San José O'Hero Es alcanzable frontera Entonces Si vamos a A utilizar ese panorama Desde lo futbolístico Hablo ¿Por eso? Desde lo numérico Son los puntos Desde lo futbolístico Ya podemos ver De que hay dos equipos Que están por sobre Los otros Que son Vélez y Tiro Federal Son los dos grandes Apuntados a A tener buen recorrido En el torneo Sí Sí Pero desde lo futbolístico ¿Estás hablando? Desde lo futbolístico Desde lo futbolístico Te convenció mucho Esa victoria 7 a 0 Acá me apuntan Independiente también Acá me apuntan Independiente Perdón Ale Pero Independiente Como que ya perdió Un poco de credibilidad Porque perdió contra San Clemente Ahora pierde Pero vos dijiste Que en San Clemente El partido contra San Clemente Jugó muy bien La vida Sí Bueno pero ya Digamos es como que va Perdiendo confianza El mismo equipo Y que le va dando Credibilidad A los equipos Que enfrentan Porque al no Sumar puntos Me parece a mí Que el que más Seguro tiene De que se le abre El camino Es Vélez Alvin Después un pasito Atrás Tiro Federal No te pregunté Lo pregunté Pero no lo pudimos Responder A la vuelta Del resumen de Vélez ¿Cómo sería una derrota Para Vélez En este momento? Yo he hablado Con el entrenador Y he hablado Con algunos jugadores Y ellos tienen Los pies sobre la tierra Y manifiestan De que ellos Lo que tratan de hacer Es el equilibrio De no creerse En los mejores Claro Y estar con la cabeza Bien allá arriba Para en cada partido Saberse que son importantes Bueno Después del fútbol Puede ser que te sorprenda Con alguna derrota Pero para mí A Vélez Se le va a hacer Muy difícil A un equipo Voltearlo Porque está muy bien Porque no O sea Vos les llegás A Vélez Si vos Te lo propones Lo podés dañar Pero el equipo Está muy fuerte Y el que está Sentado en el banco También está fuerte Y el que no juega Que está jugando En reserva Por ejemplo El Chapa Martín Marrachini Estaba Marrachini Yo creo que sí Si no ha jugado Yo no lo vi A Chaparrón O sea Son dos jugadores Diferentes Porque Olier Le da más dinámica De tres cuartos De cancha Se ilvana Más con Con los delanteros Equipo que gana No tiene Chaparrón Chaparrón juega Otro Otro ritmo Otro ritmo Y son jugadores diferentes Importantes los dos Y lo dijo el Tata Equipo que gana Ahora lo quiero ver al Tata Ahora a fin de mes Creo que vuelve Goya Germán Goya Detalles Para aclarar Por ahí Si hay alguna Supicacia De que Juan Garay No estuvo Porque tuvo una Una molestia En una de las manos Porque si no El titular hubiese sido Juan Garay Lo bueno de estar en vivo Facu Es que nos han escrito A través del streaming Le mandamos saludos A José Berterá Me dice Ayer en Santa Ana Jugaron chicos de Reserva y Tercera Y chicos de 14 y 16 años Fue una derrota dura Pero tengamos en cuenta La cantidad de jugadores Que faltan Ocho son muchos Después se discute Si juega bien o mal Gómez Jiménez Brian Y Max Michiliot Básquet Mauricio Lovato Lencina Agustín Michiliot Dagani Y Agustín Varios Si este es el equipo Casi entero que le falta A Santa Ana Entre lesiones y expulsados Por eso digo Por eso decía yo La derrota de Santa Ana Quizás no pega ¿Cómo se la toma? Quizás no pega ¿Se siente goleado El jugador de Santa Ana? Yo creo que por la continuidad Si uno se sienta En este partido Y se sienta a cero Está bien Tiene jugadores Que no están Yo creo que le duele más No haber ganado en el torneo Le duele más Haber empatado en la fecha 1 Haber perdido los otros 3 Que haber perdido 7 a 0 Contra Vélez Porque sabe que es No sé si es un resultado Que se esperaba No sé Quizás que Vélez gane No se esperaba Pero no Un 7 a 0 No te esperas nunca No, no Ni en el peor caso De ningún equipo Vamos a ponernos Vamos a tratar De ponernos de acuerdo Santa Ana Ahí Berterame Por ejemplo El amigo Berterame Aluce que Jugó con Pibes No te voy a olvidar Que Santa Ana Viene siendo protagonista Con esos pibes Con esos chelos En los últimos campeonatos En reserva O sea que no son tan pibes Es puntero además Es puntero O sea Donde va gana Está bien Me podrás decir Pero bueno No es lo mismo Que los de primera Sí Exactamente No es lo mismo Que los de primera Ahora Que con estos jugadores Que son protagonistas En reserva Pierda 7 a 0 Nadie se lo espera Eso es una realidad Por eso digo ¿Se siente goleado El jugador de Santa Ana? Sí Se siente goleado Se siente golpeado Pero se siente respaldado Por la gente Otra sería la situación Si Santa Ana Hubiese comenzado Con el pie derecho Y llega a este partido Bueno Le ha pasado el año pasado Cuando perdió 6 a 0 Con Mocoretá O 5 a 0 No recuerdo bien Venía bien Venía bien Era otra cosa De hecho Al otro partido Respondió Y siguió peleando La punta de campeonato Y ahora Lo que lo saca Santa Ana Como decía Patín El grupo Hacerse fuerte Y encima Dentro de dos fechas El clásico Contra Independiente Claro Bueno Se vienen unas fechas Bárbaras Las que tenemos Por delante Vamos a repasar Resultados de reserva Veamos las placas Recién Resultados que siguieron En la segunda categoría Más importante De nuestro fútbol Lo decía Patín Ganó Santa Ana En reserva 2 a 1 Sobre Vélez Frontera Se quedó Con el duelo Ante San Clemente 1 a 0 Clásico también Dueño En reserva Mocoretá 4 a 0 Lo hizo sobre Sanjo Sobrero Tiro Federal Le ganó 1 a 0 A Ferrocarril Un partido muy luchado Gol del Kun Gol del Kun Romero La vuelta Y hay muchos jugadores En reserva De tiro Ojo El Kun Romero El mismo Maceto Franco Panoso Leandro Lovato No jugó unos minutos Estaba Estaba en el banco El chico Silvestri Que juega de dos Bárbaro Muy pareció al uno Capovila Yo me confundí Juan Pablo Azur El jugador Que lo hemos visto Mucho en primero Vuelve Está volviendo Mejor dicho La Florida 3 Conquistadores 0 Independiente Y Santa Rosa Duelo que se quedó En reserva El santo De Chajerí Santa Rosa 1 a 0 Sobre el rojo De Villa del Rosario Posiciones aquí Santa Ana Nueva Igual que Mocoretá Y La Florida Santa Rosa 8 7 para primero de mayo 6 conquistadores Frontera 4 independiente San José 3 para Tiro 2 para Vélez San Clemente Una unidad Ferro sin unidades Sorprende también Que Ferro esté último En la reserva Siendo un equipo Que siempre ha trabajado Bien Tiene varios jugadores Y muy buenos en reserva Son todos pibes Le hemos visto Santiago Capovila Que es un jugador Que jugaba en primera El año pasado Bueno jugó ayer En reserva En reserva exactamente Pero hay varios Sí, sí, sí De este tipo de casos Seguimos repasando En este caso Lo que tiene que ver Con la próxima fecha Lo que La número 5 Que se jugaría En potencial El día sábado Esto está Se va a jugar El día sábado Bueno, se define Mañana en la ruta Bueno, pero es el único Día que tenemos Para ver Sí, no hay otra No hay otra No hay otro día Yo ayer Cuando terminaba el partido Hablaba con Tata Con Tata Gómez Sí Y le preguntaba Ahí sí De cómo es de paso Si le quedaba Incomo jugar el sábado Porque él me decía Jugamos el sábado Y dijo No, para mí es lo mismo Ahora que los chicos Están entusiasmados O sea que Ya más o menos Se corre el rumor De que el sábado Es el día del fútbol Y va a pasar lo mismo Cuando haya elecciones Se va a jugar el día sábado Otra no queda Otra no queda Y si hay dos Puede ser dos domingos Porque si hay balotadas Me entendé Entonces En el año puede haber Estas seis votaciones Y sí Así que Se va a jugar el día sábado Por lo pronto Entonces día sábado Seis De abril El fútbol local Con Los siguientes partidos Vamos despacio Y vamos analizando San Clemente reciba Primero de Mayo San Clemente que viene golpeado Primero de Mayo que viene golpeado Pero tuvo una semana de trabajo Una semana más que el resto Viene de quedar En condición de libre Acer veíamos a Pucheta Estudiando un poco A los rivales Tanto a Ferro Como a Tirofera Con Marcelo Marcelo Sosa Tabaco Sosa Los dos Sentaditos Sentaditos Mirando Mirando el partido Bueno San Clemente que Necesita Yo creo que es un partido Más que importante Para el Chano Soto ganar Ha perdido contra Frontera Ha perdido contra Vélez Ha ganado los otros dos Le ganó a San José Obrero Y le ganó a Independiente Pero este es un partido clave Porque dentro de poco También tiene Copa Dentro de Ríos Y por el lado del primero de Mayo Yo creo que es una manera También de fortalecerse Después de quedar libre Pero antes Caer de local Ni nada más Ni nada menos Que contra Frontera Ferrocarril a Florida Un duelo interesante también De esos partidos Que llegan de manera silenciosa Sobre todo por el lado De la Florida Que viene ahí Empate, empate, empate Triunfo Y que va a perder Un Baluarte Un jugador muy importante Que es el pibe Percara Exacto Hernán Que hacer Bueno Homenaje para Para uno de los mejores jugadores De la Liga Decisión de vida Que ha tomado De mudarse con la familia Pero futbolísticamente Lo extraña El conjunto Celeste El conjunto De Percara Que en este caso Tiene que visitar A Ferrocarril Que sega Caído Pero con muchas responsabilidades Tácticas A mi entender Y a la tarde Lo vamos a analizar Seguramente en radio Con tiempo Pero hay un duelo Táctico Aquí De lo que presenta La Florida Por ausencias De apesíos Y por lo que tiene Ferro Pero desarmado Tácticamente Porque apesíos Obviamente Que juegan incómodos En algunas posiciones Y destacar Que si uno hace Comparaciones El año pasado Después de 15 partidos Invictos Decíamos ¿Cómo va a reaccionar El equipo de Paoli Frente a la derrota? Ahora ya la conoce Pronto Viene Es la primera derrota Fue por la mínima Pero me parece Que a resolver En la semana De cara al partido Frente al equipo De Leo Precara Otro de los encuentros Es Santa Rosa Frontera Santa Rosa Que debe recuperarse Frente a un Frontera Que también Debe recuperarse Porque viene de perder Y ver Para qué está Me parece que este Frontera viene de ganar Frontera viene de ganar Claro Viene de ganar Ah perdón Frontera Me confundí Perdón Tiene razón Un equipo que viene de perder Y otro que viene de ganar Ver Para qué está Frontera Si es una realidad Y la recuperación De Santa Rosa Eh A ver San José le ha ganado Santa Rosa En cancha de Santa Rosa 5 a 2 Un partido con muchos goles Y de vuelta Con buen trato de pelota Yo creo que Frontera Puede aprovechar El rival Para meter un cachetazo más Eh Tanto a nivel propio Decir bueno Gano saco 3 puntos Pero también pegarle Una cachetada Ni nada más Ni nada menos Que el campeón Si seguramente que si Facundo Eh Recordemos que Santa Rosa Quizás Eh Pueda jugar ya el chico Eschiro Si Puede jugar Eschiro Quizás también puede estar Vaigorria Porque es un jugador Muy 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 fundamental Para el esquema Que tiene Cristian Moreo ¿Y son tenidos en cuenta? Sí Muy muy tenidos en cuenta ¿Vuelve Cavia? Seguramente que sí Seguramente que sí Ayer atajó Nico Nico Isaurralda Así que vuelve Cavia Seguramente Santa Ana Sanjo Sobrero Duelo también de Santos Pero Santos Eh Que ven el mal Los dos Santos goleados Santos 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 goleados Hay que ver si No es uno de los últimos Encuentros de Carlitos Ramos En el banco ¿Puede marcar el futuro Este partido para los técnicos? ¿Para Moretti? ¿Para Ramos? Ramos por una cuestión laboral Tenemos que manejar la información Que es en potencial Pero tranquilamente A partir de la fecha que viene Podríamos tener Dos nuevas personalidades En los bancos de ambos equipos Depende de la situación Una derrota de Santa Ana nuevamente Y llamaría más la atención ¿Usted me permite Por lo menos Este Dudar de que Ese Lo acompaña ¿Cómo? ¿Usted me permite dudar Por lo menos Del motivo de Carlos Ramos? De Carlos Ramos Sí, el año pasado También fue lo mismo Así pasó eso también Con el tema laboral Pero es lo que se escucha Como dice alguien Lo que se rumorea Sí Pero Hasta que no hablemos con él Uno lo dice en potencial El año pasado también fue un motivo Laboral lo de Moleo ¿No? También En Sanjo Sobrero Eh Duelo Insisto Más que importante Para marcar el futuro De De ambos técnicos Tanto de Ramos Como también de De Santa Ana Se va a preguntar ¿Por qué es tan exitista El fútbol así? Conquistadores Vélez Bueno, conquistadores Que tiene la oportunidad también De Por primera vez en el campeonato Cosechar tres puntos Y ni nada más Ni nada menos Que frente A Vélez A la sensación A la sensación Exactamente El Tata Gómez Eh Es un partido interesante Siento que A ver Vélez va creciendo en pruebas No importa el rival Puedo decir Bueno, una prueba es Ganarle, qué sé yo Independiente en la nueva caldera Siendo Vélez el puntero Una prueba es Enfrentarse a tiro En cancha de tiro Ah, primero de mayo En primero de mayo Pero siento que Conquistadores también es una prueba Sí De Santa Ana fue una prueba Que Conquistadores Es una prueba más Porque tenés que jugar de visitante Equipo Invecto Equipo con muchos goles ¿Quiere que le diga lo que yo siento? Tres goles arriba Vélez ¿En condición de visitante? Pues ya lo vi a los dos O sea, de acuerdo a lo que he visto Tres goles arriba Tiene Vélez Frente al equipo de Total, esto queda grabado Así que no hay que No es como la radio Que hay por ahí que Rebuscársela Es lo que veo Sí, sí, está muy bien Por ahí me equivoco O por ahí no Pero a ver Por lo que he visto De Conquistadores Y lo que he visto Hasta ahora de Vélez Vélez tranquilamente Puede traerse En la bolsita Tres goles colgando Cinco de cinco Quince de quince Como más le guste Dice usted Y sí Perfecto Bueno Mucoretá Independiente También Bueno, uno que viene Es una fecha que va a quedar Y este partido Tiene ese condimento Del año pasado Exactamente Eso estaba por decir Sí Esto va a ser Un partido muy muy bueno Sí Independiente Quiere sacar chapa Con Perini Con Dante Con los que han llegado Con el plantel Que tiene Independiente Si quiere sacar chapa Este es el rival perfecto Porque te dejó Fuera de cuarto de final Porque te ganó En tu cancha Y te pasó por encima Porque hasta el mismo jugador Lo declaraba Y ahora te toca jugar De visitante Te toca jugar Frente al mismo rival Contra los mismos jugadores Porque son los mismos En Mucoretá Y vos tratando De reformularte Como es este Independiente Volver al ADN De Perini Que fue el último Bioquímico Que lo sacó campeón Este Independiente Con algún nombre más Con algún nombre menos Pero es el rival perfecto Si no lo haces Independiente Ya es otra cosa Pero es el rival perfecto Mucoretá Para sacarse encima Esta presión De haber empatado Frente a Santa Rosa Perdido Frente a San Clemente Y en este caso Jugar contra Mucoretá Mejor la condición de libre Muchachos A tiro federal No le podía Hasta inclusive Puede darse el lujo De desprenderse un poco De la liga En el sentido De que No es necesario Porque tiene dos semanas Para trabajar Y bueno Pensar de lleno En el debut Que está esperando El día domingo Datos del torneo Mariano Jiménez 2019 El equipo más goleador Vélez Arfi El 13 goles a favor El equipo más goleado O los más goleados Sanjo Sobrero Santa Ana 13 para el Santo Correntino 12 para el Santo De Santa Ana Fecha Más goles Fecha 4 26 goles en total Los invictos Vélez Tiro Y la Florida Fijate vos Donde está la Florida Por eso digo Se le fueron todos Se le fue Romero Se le fue Bermani Con Parín Ahora se le fue a Percara Y mirá donde está Siendo invicto Estando ahí Escoltando algún que otro equipo Pero está ahí De manera silenciosa El equipo de Leopercara Y ha cambiado El chip Lo importante De tener un técnico Que continúe con el proyecto De conocer a los jugadores Y que estén comprometidos Con la situación Copa de Entre Ríos Sí, sí Arranca este fin de semana Correcto 7 de abril Comienzo a nivel Provincial La etapa clasificatoria De la Copa De Entre Ríos Abel Martínez Garbino Fecha número 1 En el Víctor Crens Aquí en Chajarí Tiro Federal Enfrentándose a Escuela Tabárez De La Paz El factor sorpresa En este tipo de competencias Está vigente Sí Es algo que ya trae El equipo visitante Lo posee el anfitrión No sabés Cómo juega Escuela Tabárez Qué es lo que tienes Es un equipo fuerte De La Paz En la semana Obviamente Pero está en la misma Abriguaremos Cómo viene En la tabla De posiciones De su liga Si viene de ganar Si viene de perder Si tiene lesionados O no 28 de abril Le toca a San Clemente Será frente a Patronato Aquí en el Jorge Borgesán En la cancha de San Clemente Recibiendo al equipo De La Paz Pero nos quedamos Hablando de Tiro Federal Un poquito Porque empieza a apretar El calendario Y el calendario De Tiro Federal Marca esto Fijate que son rivales Directos De la parte más alta De la tabla de posición Y así mismo De la Copa de Entre Ríos Porque le toca jugar En poco tiempo Dos partidos Este fin de semana El 7 de abril El domingo Escuela Tabárez De La Paz Equipo con el que Va a enfrentarse A nivel local Por la fecha Número 1 De la Copa de Entre Ríos En la sexta fecha Va a visitar A La Florida El 14 de abril En la séptima Va a recibir A Belez Arfi El partidazo El 21 de abril En condición de visitante Vuelve a hacer Su presentación La segunda Por Copa Frente a Juventud De Feliciano Esto es el 28 de abril Y la recuperación Que quedará vigente Frente a San José Obrero Acá no está el mercado El sistema electoral Ni nada Por delante Esto sería el calendario Si el fútbol lo permite Y si Si no se hace Si no tendríamos documento Para votar Si no vamos a votar El 28 de abril Juega tiro de visitante Y juega San Clemente Acá de local El 28 de abril Exactamente Así está marcado El calendario Puede sufrir modificaciones También eso Depende de las reuniones De la liga Bueno pero juega uno El visitante Y otro En el torneo local Claro no Han puesto desde la federación Entreerriana Que Nunca se choquen Exacto Nunca jueguen San Clemente y tiro de local En ninguna liga De la provincia Por una cuestión De policía De gasto Bueno los manejos Dirigenciales Que hay Creo que es correcto Si la decisión Exactamente la decisión Por eso cuando Debuto de San Clemente Acá tiro va a estar jugando En Felicia Le agradecemos a Bertoldo Amoblamientos A medida Cocinas Placares Vestidores Y más Busca en Face Y en Instagram Bertoldo Amoblamientos Del amigo Juan Bertoldo Que nos hizo este genial mueble Que lo disfrutamos Excelente Todo el 2019 Acá tenemos un frigo bar Acá tenemos los muebles Para guardar los apuntes Después sacan un par de utensilios Y ponés a cocinar Ya que es mediodía Y todavía no No hemos almorzado Almorzado Bueno Algo frío Esto ha dejado La fecha Número 4 De la liga de fútbol De Chajarí Torneo Mariano Jiménez Cabe mencionar Obviamente Que Si había O si existía Esa presión De antemano En este Vélez Arfiel Del nombre del torneo De Chaparrón Jiménez No se ha notado Me das pie para otro comentario A través del streaming Ricardo Topo Garcilaso Dice Hola Como Juan Garay Se encuentra jugando muy bien Lo tiene A Iván Centurón en el banco También como el chico de Federal En Solier Que se encuentra muy bien Lo tiene en el banco A Chapa Creo que El trata Está respetando a aquellos Que estén bien en ese momento Y como dice Patín Tiene gente en el banco Que Vélez Podría ser Tranquilamente titulares Ahora Si es de respetar el momento Creo que Vélez Lo aprovecha bien ¿Qué hubiese pasado Si Vélez Tenía a todos estos jugadores A su disposición En la compra Entre Ríos ¿Víese sido distinto quizás? Si por supuesto Por supuesto Pero bueno Son distintas las realidades De todas maneras Creo que Que hay que disfrutar El presente Claro Y en este momento Como lo que está haciendo Y seguramente tendrá La revancha De poder levantar la mano Y poder participar En la Copa de Entre Ríos Ya con todo Bien Aceitado Como quien dice Desde lo institucional Y desde el cuerpo técnico Nosotros nos vamos Será hasta el lunes Con Pasión Deportiva TV A través de la pantalla Grande de Itel TV Repasando quizás El próximo fin de semana Fecha número 5 Y lo que deje La Copa de Entre Ríos Tanto a nivel local Como provincial A través de la pantalla Grande de Itel TV Facu Perdón que te corte Pero después de nosotros ¿Qué sigue? Hoy Después de nosotros Sí Ah, me estaba olvidando Claro Muy bien Lo vi al acecho Es más Tenía la pelota delante Me quedó Me quedó grande Que no se vayan Que no se vayan Por eso quizás No vamos 5 o 4 minutos Antes Pero Enganchamos Enganchamos con Ay Pasión Primera edición Jugamos contra Santa Rosa Jugó La 7 ¿Usted no lo tenía? Sí Parecísima a Pavón Jugó nuestro 9 Reinaldo Que pisó ahí Que hizo un tirón Un par de caños Pero quedate con el resultado final Y el asado posterior Que pudimos disfrutar Con el equipo campeón Nos vamos Llega de Pasión Primera edición Y vos del otro lado Disfrutando Quedate, no te vayas De una programación Distinta En este caso con el fútbol Siempre distinto Jugamos Diferentes Por la forma de pararse En el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué pie Se le va a ir otra vez Con una moña fugaz O sirviendo una pared No peleo No peleo sin motivo No doy punta Va sin hilo Soy el remo de tu balsa No la punta de tu lanza Soy la parga de colores Un insecto entre las flores Que está buscando el camino Al par de los sentidos Por sentir Llegando con su herencia Al par de los sentidos